Bien, y continuando con la información, vamos a decirle que el ministro Romero, Carlos Romero, presentó en el comando departamental de la policía una banda acusada de 150 robos en 19 condominios de la zona del Urbón. El PSC, que ha estado haciendo ese invento, una organización criminal dedicada al robo de propiedades privadas en condominios de nuestra ciudad, en nuestra capital. Se estima que aproximadamente 150 robos se habrían producido en 19 condominios de la capital por parte de esta organización, integrada por cinco jóvenes que, unidos de vehículos, un vehículo, motocicletas, bicicletas, unidos de alguna tecnología, como handis, binoculares, armas de fuego, inclusive, y otros elementos. Se dedicaban a ingresar a los condominios, burlando la vigilancia de los dispositivos de seguridad. Se mimetizaban muchas veces en su desplazamiento al interior de estos condominios, utilizando bicicletas, haciéndose pasar por vecinos. Procedían a extraer objetos, en muchos casos objetos de balón, cajas puertas, por ejemplo, de domicilios particulares. Y las comercializaban luego en distintos lugares de comercialización, tanto en la capital como en algunas provincias. Ha sido importante el trabajo de seguimiento desarrollado por la FECC, que ha tenido como punto de partida, primero una denuncia que se registra en uno de los condominios, y luego un trabajo de rastreo de algunos datos a partir de información procesada de los cámaras de la vigilancia. El seguimiento posterior ha permitido interceptar a esta organización de jóvenes dedicados al robo. En la jornada de ayer, vino el armamiento en un domicilio en el municipio de La Guardia, que ha permitido encontrar una buena cantidad de objetos que han sido sustraídos. Bien, y varias denuncias sobre estos hechos en esa zona exclusiva, como es el Uribó, próxima a la capital cruceña, se habían empezado a registrar a mediados de 2018, y desde entonces la policía le seguía la pista a la banda delincuencial, sin embargo, en el segundo mes ya de 2019, recién se dio con su paradero, y esto gracias a que el capitán Johnny Pérez, que había trabajado en el caso, pero que fue destinado al municipio de La Guardia, reconoció el vehículo y a uno de los presuntos ladrones o atracadores. Esto permitió, según el informe, aprender a cinco miembros de la banda de jóvenes de entre 18 y 21 años, que habían forjado amistad desde su infancia vivida en orfanatos. La policía sostiene que perpetraron, reiteramos, 150 robos en 19 condominios del Uribó. La forma en la que operaba era inusual, se hacían pasar por familiares de sus víctimas o ciclistas, así ellos mismos ordenaban a porterías de los condominios el ingreso de su vehículo, en el que posteriormente sacaban el botín. También salían en las bicicletas que encontraban en las casas que atracaban. Dos de los cinco prendidos que serán puestos ante un juez capturar ya tienen antecedentes penales.